La clase de hoy es como habíamos quedado en la clase anterior que habíamos hecho, habíamos logrado hacer este año. Alguien que me preste atención y veamos el tema de la clase. Si esa chica dice que no quiere verte, si piensas que todo acabó para siempre, deja el pasado atrás. Sonríe que ya es hora de bailar. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado en la clase anterior? Por favor. ¡Eluya! ¿Me atienden un poquito, por favor, a donde estamos? Claro, si no, se encaja ahí y empuja la mano. Tiene que en la cancha y baja que tiene que bajar, perdona, tira. Claro, pues, igual. Ayuda, claro, mira, trate y ponte la ya. No, no, no. Baby. Let's get it out, baby. ¿Qué hay de malo el querer besarte cada mañana despertar contigo? ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de seda